Después de un año y medio, el Falcon no está más en ese lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bienvenidos a un nuevo video Rincón del Ford, gente. Les voy a estar dejando fotos de los avances del Falcon. Los llevé a un verdadero chapista. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, gente. No tengo tiempo de, lamentablemente, avanzar con el Falcon. Ustedes saben que he avanzado bastante, pero ya ha pasado un año y es hora de terminarlo de una vez por todas. Por lo menos lo que es la chapa, que es lo que más tiempo lleva y lo más complicado. Y bueno, va a ser más fácil para que, obviamente, el que sabe reparar lo que es el falso chasis y toda esa parte. Así que bueno, hoy voy a sacar el motor de este auto. Ya todos saben la historia de este auto. Ya todos ustedes conocen la historia de este auto, no hace falta que se los cuente. Sinceramente nunca saqué un motor, así que bueno. Me imagino que debe ser una papita. ¿Vieron qué feo que estaba, no? Parecía hermoso, pero, lamentablemente, está muy destruido. Así que bueno, vamos a sacar este motorcito. Obviamente voy a poner todo en cámara rápida, para que esté señora y señor no se aburran en la casa. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, vamos obviamente a trabajar con la herramienta de Crossmaster. Siempre fiel. Es el primer día que empezó esto. Y ahí tengo la pluma. Así que bueno. No, no, no creo que sea tan difícil. Lo que vamos a renear, vamos a renear seguro. Acá vamos. Bueno, lamentablemente no tengo acceso a una hidro. Pero es más mugre que motor esto ahora, en este momento. Me imagino que tengo que sacar primero los tornillos de la caja. Estoy identificándolos de a poco. Y después sacar, bueno, estos tacos de motor. ¡Eritorti! Vamos a ver qué onda. Bueno, esta es la medida de la llave para sacar los tornillos de la caja. 5 octavos. Medida americana, pulgada. Bueno, acá tenemos... Este debe ser el sensor de presión de aceite, me imagino. Esto debe ser otro sensor. La verdad que este capaz que sea de temperatura. ¡Qué maravilla este motor, amigo! ¡Una belleza! 2.000 años más tarde. Y salió el primero de varios tornillos. Como no los quiero perder, como hago con la mayoría de todos los tornillos, voy a robarle a mi esposa esos envases de yogur que ella guarda, recicla. Voy a poner el nombre y el tornillo. El tornillo de caja. Vamos por los otros 50 que quedan. Bueno, como ustedes pueden ver, este auto ya está en estado bastante deplorable. Y se ha partido acá al medio, entonces todo el peso del motor hace que baje esta parte del auto. Ahora tengo una misión bastante complicada, una tarea complicada que es levantarlo. Levantarlo porque hay unos tornillos que van por la parte de abajo. Así que vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, mis amigos, esta es la forma que uso yo para levantar los autos cuando no tengo caballete, como en este caso. Bueno, ¿qué hago? Voy haciendo como una torre. Coloco el gato acá. Con una tablita pequeña. Arranco obviamente. Y empiezo a levantar siempre el falso chasis. Fíjense en el mal estado que estaba este falso chasis. Está reventado. Bueno, levanto un poquito, meto el primer elemento, que en este caso es la cubierta. Después voy subiendo de altura, colocando esto, levanto un poco, coloco esta segunda cosa. Y después, obviamente voy poniendo más maderitas, para que el gato no suba hasta tan arriba y se rompa, porque eso hace que se rompa. Y coloco el tercer elemento, en este caso es la llanta. Y queda bastante cómodo para poder trabajar. Como lo dije al principio, estaba seguro que iba a haber algo que me iba a hacer negar. Un poco nomás. En este caso fue un bulón. Que bueno, tuve que hacer todo este circo de levantar el auto para poder sacarlo, porque estaba re clavado. Así que, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que, cuando pasa esto, hay que tomarse el tiempo, laburar tranquilo. No desesperarse, y tratar de poner, digamos, la llave en la mejor posición, y hacer la pananca lo más cómodo posible. Así que bueno, en este caso, ya aflojó, así que, contento. Bueno, amigoides, amigos. Tornillo 13, hay que sacar el burro también. Así que, bueno, ahí estamos, lo sacamos uno. Vamos a dejarlo junto acá con la caja. Y tranquilo más, tranquilo, este es que hacerlo tranquilo, con amor, con paciencia. Siempre pensando, en que pronto lo vamos a poder disfrutar. El burro se lo ve en bastante buen estado. Por lo menos tiene la calco, de que algún día va a ser nuevo. Con la mano, te lo saco, padre. Con las ganas que tengo hoy de laburar, que son muchas, hace mucho que quería venir. Esto, esto va a ser catarsis. Esto va a ser catarsis. Esto me lo ha enseñado mucha gente ya, mi querido amigo allá de Uruguay. Hugo Álvarez Mecánica, síganlo. Este es que se lo tranca. Con amor. Así como, no, así yo lo cierro. Disfrutadlo, disfrutadlo. ¿Qué dice, señor? Vamos que va. Vamos que va. Gente, si les está gustando el video hasta acá, por favor, déjenme un me gusta. Suscríbanse, los que no están suscritos. Muchas gracias, siempre, siempre agradecido por todo el aguante que le dan a este pobre mecánico. Y vos te vas a reír, vas a decir, no, no puede ser que este cara dura esté grabando videos de YouTube. Es la primera vez en mi vida que saco un burro. Y no soy ningún tincho, eh. Para nada. Solo que hace muy poco que le meto mano a los fierros. Hace, pero muy poco. Mira cómo está este burro, eh. Es la primera vez en mi vida. Y me siento... Realizado. ¡Vea! Bueno, tres tornillos acá, uno ahí, otro ahí, otro ahí abajo y los del burro, que son tres también. Y ahora vamos a sacarlo del escape. Y nos quedan nada más los tacos del motor. Estamos listos, mis amigos. Bueno, estamos casi listos. Sacamos todos los tornillos de la caja. Ultimando detalles. Tiempo de trabajo, aproximadamente una hora y media, dos casi. Así que bueno, ahora falta desajustarlo. Lo obstáculo del motor y estaríamos listos por hoy. Bueno, encontré justo este... Este, ¿cómo se llama? Este burlón acá. En múltiple escape. Así que lo voy a usar para enganchar la cadena. Bastante poco hueco trae para enganchar la cadena, eh. A ver, me parece que lo dejé muy ajustado. ¡Aguanta! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí me gusta. Bueno, bueno, bueno. Pero estamos a punto de sacarlo, gente. A punto, a punto. Pero me faltaba sacar algo. Llave tres cuartos. Hay que sacar sí o sí esta patita de... Del embrague, porque mi viejo... Empujaba, empujaba, pero esto... Se ve que hacía su resistencia ahí. Así que bueno, a seguir desarmando. ¡Gracias! 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 Bueno, mis queridos amigos, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Si les ha gustado, por favor, déjenlo, me gusta. Acá tenemos, les voy a hacer un par de tomitas del motorcito de este. Un 187, cuatro bancados. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!